El mejor asesoramiento integral a los asociados presentes y futuros, como has dicho, a todo el que tenga que venir y al que está, bueno, pues de una forma diferente, porque catalán y occidente tenemos una forma diferente de hacer nuestra gestión. Siempre analizamos siempre las necesidades de cada caso particular, de cada persona, de cada empresa. En Linares venimos trabajando desde 1964 y la empresa en general, el local grupo, pues desde hace más de 150 años, o sea que tenemos una experiencia que por sí sola no avala. ¿Forma de plantear la forma de trabajo que vamos a tener? Pues, bueno, contacto con los asegurados, perdón, con los asociados, mirando y analizando lo que requieren, mejorando lo que tienen y, bueno, siempre apostando, pues, bueno, por todos los seguros que hay en el mercado y en tema de pyme, comercio, hogar, responsabilidad civil, protección jurídica, así como en la gestión de ahorros, inversiones y patrimonio, tanto familiar como empresarial. En definitiva, lo que es el todo y todo y todo aquello que decía en esta campaña publicitaria de hace unos años, que yo creo que casi todos lo conoceréis, se centra en unos pilares muy básicos, que es rentabilidad, asesoramiento y confianza, que son los pilares que Catalano Occidente siempre ha defendido y es lo que siempre intentamos dar de una mejor forma y de una forma diferente, adaptándonos siempre a las necesidades de nuestros clientes.